Hola, ¿cómo están? Buenos días, le estoy saludando esta mañana. Hoy voy a hacer una sabrosa sopa de tortilla hecha a mano. Para esta, tengo tres piezas de pollo, porque el caldo nada más se va a avisar con la tortilla. Aquí tengo tres piezas de pollo, dos muslos y una pierna. Pero este nada más lo va a ocupar el puro caldito. Y tengo chile, cuatro tomates, la mitad de la cebolla y dos dientes de ajo. Y tengo queso, tengo crema, un aguacate, mi pasote y tengo mi sal. Y tengo mi cazuela para guisar, la sopa y tengo la olla para servir el pollo. Ahora, ya voy yo a echar las tortillas, para que pueda salir para la sopa. Ya tengo la masa acá. Tengo la masa, está bien buena la masa acá, blanca. Tengo la masa acá. Ya me comalo, está bien caliente, un poquito se van a echar las tortillas. Miren, ya la tortilla ya la tengo aquí. Y ahora ya voy a echar tomate con la cebolla y el ajo y el chile, al comal, ya te puse el comal. Lo voy a hacer la mitad al tomate porque es tan grueso. Ahora ya lo voy a echar. Ahora ya lo voy a echar. Ahora ya lo voy a echar. Ahorita ya mis tortillas ya están buenas para cortarlas. Y ya el agua ya está caliente, voy a echar pollo. Le voy a echar la mitad de la cebolla. Ahora le voy a echar. Ahora lo 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 voy a echar. Ahorita mira también cortada. Va a salir bien buena la sopa de tortilla. Aquí están ya las corté. Ya el aceite ya está caliente en el sartén. Ahorita se lo voy a echar. Pero lo voy a echar. Pero lo voy a echar la mitad y otra mitad porque no se echen bien cuando todo. ¿Qué más. Vamos a deploy. Y ya laarry. No need a poner. Un poquito. Mager Getting some Tec. Enاج Заñar. Y ya está. Y ya está. Ahora ya la voy a sacar, ya está bien rita. Miren, ya tengo las tortillas gritas. Ahora ya voy a morrer el chile con el tomate, con la cebolla y el ajo. Ahora le voy a echar el caldito. Miren, ya molé el chile. Ya la calzuela lo puse, ya está caliente el aceite. Para cuando ya está hirviendo el chile, entonces se lo voy a dar acá y las tortillas. Ahora voy a echar el chile a la calzuela. Ahora le voy a echar un poquito de caldito. Ahora le voy a echar el hipazote. Tengo la ramita de hipazote, se lo voy a echar. Ahora nomás voy a esperar cuando ya empiece a hirve el chile y ya se le he hecho la tortilla. Ya el chile ya está hirviendo. Ahora ya les voy a echar la tortilla frita. Ahora lo voy a mover. Ahora ya lo voy a bajar porque como este es tortilla frita y luego si lo dejo se va a batir. Ya lo voy a bajar. Miren, ya bajé mi cazuela. Salió bien bueno mi sopa de tortilla. Miren cómo está, bien cocido, bien frito, con el pasote. Aquí está. Ahora me voy a servir. Ahora me voy a poner un huevo. Le voy a poner aguacate. Le voy a poner queso. Le voy a poner crema. Y ya vieron cómo lo hice. Molí tomate, chile, ajo, cebolla y frí la tortilla, chile a tortilla, hecha a mano de la masa, lo frí, lo saqué y ya fríe el chile con el caldito de pollo. Molí el chile, molí el chile, ya lo vieron cómo lo hice. Ahora que vengan su gente de vacaciones, qué bueno que lo hagan porque a ver, no se come carne. Y le mando muchos saludos y hasta luego y cuíganse. Ahora voy a comer. Y le mando los zapatos. Bien. Y le mando los zapatos. Y le mando los zapatos. Bien. Gracias por ver el video.